Buenos días, os puede pasar que vuestra máquina de afeitar pues ya no afeita como antes, sentís que hay que dar más pasadas. Muchas veces tendemos a pensar que es un problema de desgaste de cuchillas, pero eso rara vez existe en este tipo de máquinas. Más bien es un problema de suciedad en las cuchillas, eso sí que es un problema. Bueno, normalmente limpiamos la maquinilla y pensamos que lo hacemos bien, bueno, estas piezas se sueltan, pero requiere de una limpieza más exhaustiva de lo que normalmente hacemos. Nosotros normalmente pues limpiamos así por encima, también este tipo se puede pasar por el agua, porque se suelta la pieza como habéis visto, pero aún así requiere de una limpieza mejor, que es muy sencilla. Mirad, si veis, esta pieza tiene unas flechas marcando una dirección, bueno, pues vamos a girar en esa dirección. Al girar ya sale esta pieza, veis, que tendremos luego que limpiarla bien, pero bueno, sale. Y mirad lo que nos encontramos, pues aquí, un montón de pelos, porque a veces se pillan pelos más largos. Y también vemos que estas piezas se sacan, y así podemos limpiarlas mucho mejor. Incluso esta pieza también se saca, veis, y encontramos pues mucha más suciedad ahí, en lo que es las cuchillas. Y bueno, pues ya es cuestión de ir limpiando bien. Bien ahí, en lo que es la cuchilla. Vamos con el siguiente también, lo mismo, veis, a limpiar. Esta es una maquinilla de una persona mayor, por eso también está tan sucia, porque él no la limpia normalmente bien. Podríamos pasar estas piezas por agua, secándolas bien. Luego, veis, mirad, mirad todo el pelo que recoge ahí. Ya os digo, es una persona mayor que, bueno, seguimos limpiando el tercero. Lo mismo, a ver, sacamos, aquí acumula, acumula pelito, pelos más largos que, que ha pillado la, la máquina, la maquinilla. Limpiamos. Vamos a pedir así toquecitos para que suelte también. Pues eso, ya os digo, que muchas veces pensamos que es que se han desgastado las cuchillas, pero no. Es simplemente suciedad muy escondida que, bueno, hay que, hay que limpiarlos. Aquí. Y sí que es importante buscar unas ranuras que tienen que se encajan. Pero es fácil, ¿eh? Enseguida se ven. ¿No? Además, cuando está bien se nota, se nota, se nota mucho. Y ahora lo mismo. Cogemos esta, esta pieza, también la limpiamos. Voy a quitar esto porque no... Pero realmente lo más importante de limpiar son las cuchillas. Las pequeñitas cuchillas, eso es lo más importante. Las piezas de plástico, bueno, pues también por higiene, pero... Vale, pues ahora lo mismo. Ponemos esta, esta pieza. Vamos a dar cuenta de cuál es la forma correcta, porque si no, no, no queda bien, se nota. Bueno, y ahora giramos al contrario, al sentido contrario de lo que señalan las agujas. para cerrarlo. Y ya está. Ya queda cerrado. Comprobamos un poquito. Y... Ya está. Ya lo tenemos. Ya tendríamos nuestra maquinilla prácticamente nueva. Lo vamos a notar mucho. Y bueno, pues ya está. Encajamos esta pieza aquí que va a presión. Y ya está. Listo. Lo vamos a ver. Y ya está. Lo vamos a ver. Gracias.